Aquí va a ser muy importante la autorregulación médica, porque cada prestador de servicios va a tener una junta autorreguladora, junta autorreguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos, porque si no este sistema, el problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y los gobernadores, aquí nada tiene que… son los médicos, porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo, el médico induce la demanda en el nivel primario, por eso aquí tiene… por eso te digo que esto es un tema de gradualidad, porque si tú no metes al familiarista ya, a que si le diga al médico general, ve, no le vas a mandar por una resonancia magnética a un hombre psicótico, porque sí, sin que tengas alguna otra focalización, es decir, si tú no metes y pones un esquema, que lo tenemos diseñado también en el proyecto de ley, eso es parte de las discusiones que hacíamos con José Félix Patiño, esto ha pasado mucho por las discusiones del gremio médico, los médicos acaban el sistema de salud en seis meses, formulando de todo, por eso aquí hay unas auditorías muy fuertes, claro, el médico ya no va a tener que pedir la autorización, porque es que la autorización…